En este vídeo veremos cómo cambiar un controlador averiado por otro similar, así como las tensiones y las señales que éste proporciona o recibe. Este es el controlador averiado, tiene signos de corrosión. Lo cambiaré por éste, que tiene más o menos las mismas dimensiones y sin embargo afecta a 48 voltios y tiene 100 vatios más que el anterior. Este conector trae la información de los sensores Holt del motor, concretamente lo trae por estos cables, el amarillo, el verde y el azul. Se alimenta con 5 voltios por el cable rojo y el negro es el de masa. Yo le he quitado el conector y los he soldado directamente. Veamos la tensión del de alimentación. Por este amarillo viene la información de un sensor Holt digital que al mover la rueda dará 0,5 voltios. Vamos a ver ahora la señal de forma simultánea en dos de los cables que vienen de los sensores Holt. Observar cómo ambos tienen una tensión de pico de 5 voltios y hay un desfase entre ellos. Al aumentar la velocidad, pues también aumenta la frecuencia. Este de aquí es el conector de activación. Por este cable de color rojo hay 40 voltios porque está conectado directamente a la batería. Cuando hagamos un puente entre el rojo y el amarillo se activa el controlador. Yo lo he soldado a este cable azul y rojo que van hacia el acelerador, concretamente hacia su interruptor de encendido. Este de aquí. Al activar el interruptor se pone en marcha el controlador y ya podemos activar la rueda. Como medida de seguridad, si el acelerador está en una posición intermedia, no se activa la rueda hasta que pongamos a 0 el acelerador. Este iría a uno de los bobinados del motor, este a otro y este al tercero. De momento, para poder probar el sistema los he conectado con un cable alargador. Vamos a ver la señal que proporciona el controlador en dos de estas fases. Podemos apreciar que tienen una amplitud de 40 voltios y también aquí se puede ver claramente su desfase de 120 grados. Este controlador proporciona una onda cuadrada en vez de senoidad, ya que es económico. Me costó 16 euros. Este de aquí, cuando se haga un puente con un pulsador que haya en el freno, la maneta de freno, lo que hace es parar el controlador y a su vez hace que aparezcan 40 voltios. Es decir, VCC, la alimentación por el cable amarillo, para encender una luz de freno. Me ayudaré de estos terminales para poder medir la tensión. Vemos como al hacer un puente en los dos hilos que van a la maneta de freno, aparece la tensión de la batería en el conector de luz de freno. Estos dos de aquí, cuando se puenteen y se acelere, se provoca una inversión de giro. Luego, al desconectarlos, memoriza esa dirección del giro y ya se mantiene así. Vemos que inicialmente gira en sentido horario. Puenteamos los dos cables verdes. Y al desactivar el acelerador y volverlo a activar, ha cambiado el giro. Después de esto, se deja desconectado. Este de aquí, lo que hace es memorizar la función de crucero. Es decir, cuando el acelerador se mantenga durante 8 segundos a una posición fija, sin variarlo, memorizará la velocidad y la mantendrá como velocidad de crucero. Si le quitáramos este puente, esa función la perderíamos. Activo el acelerador y espero aproximadamente unos 8 segundos. Como se ha activado la función de crucero, aunque modifique el acelerador, no hace nada. Tendría que bajarlo al mínimo y ya pararía. Este cable grueso sería el que se conectaría al positivo de la batería. Mi batería va con un conector XT30, el cual admite hasta 30 amperios. Este de aquí es el acelerador. Va a un sensor Hall del acelerador. Se alimenta por el cable rojo, que son 5 voltios. Y aquí tenemos la masa. La señal del sensor de efecto Hall viene por el cable blanco. En el cable que va a mi acelerador observamos que el positivo es el cable amarillo y el verde es el que trae la señal del sensor de efecto Hall. Estos imanes harán cambiar el campo magnético que se le aplica al sensor de efecto Hall de manera que este dé una tensión variable en función de la posición del acelerador. Veamos la tensión de alimentación del sensor de efecto Hall y la entregada por el mismo al mover el acelerador. Este conector recibe la información del sensor de pedaleo. Por el cable rojo se alimenta el sensor Hall y por el azul trae la señal digital de este. Veamos las tensiones de alimentación y del conector que trae la información del sensor Hall. Finalmente este cable es el que va al negativo de la batería. Bueno pues esto es todo. Espero que os sea útil. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.